¿Ves a ver esa Susanita que tenía un ratón? Susanita tiene un ratón, un rato chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tajo y rock and roll Y si llegamos y observa que miramos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón Bueno, pues ya veis que estamos hoy celebrando el día del patrón de Navarra San Francisco Javier Y antes de comer, me acuerdo de vosotros Y aquí tenéis a la ratoncita Que paséis bonito jueves ¡Adiós!